¡Suscríbete al canal! 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 de la actual ley, quemando es sereia. Me fue, confío en vos, salve tu maré, capitán de areia. Yo vi, una estrella brillar, la navega de un mar, que clareó aterrar. Y yo sé, que le van a ayudar, quemando y emachar, socorrería a pena. Me fue, confío en vos, salve a su ale, quemando es sereia. Me fue, confío en vos, salve a su maré, capitán de areia. Yo vi, una estrella brillar, la navega de un mar, que clareó aterrar. Y yo sé, que le van a ayudar, quemando y emachar, socorrería a pena. Me fue, confío en vos, salve a su ale, quemando es sereia. Me fue, confío en vos, salve tu maré, capitán de areia. Me fue, confío en vos, salve a su ale, quemando es sereia. Me fue, confío en vos, salve a su maré, capitán de areia. Yo voy navegar, yo voy navegar, yo voy navegar, yo voy navegar, voy pedir licencia, para povô do mar, maré, pomba, giramara, voy mojibar. Voy pedir licencia, para povô do mar, maré, pomba, giramara, voy mojibar. O-mi-o-mi-e-shu-o, o-mi-o-do-si-ah, vamos todos salsando, a nossa deusa é manjar. Voy navegar, yo voy navegar, voy navegar, yo voy navegar. Voy pedir licencia, para povô do mar, maré, pomba, giramara, voy mojibar. Voy a pedir licencia para el pueblo del mar, mar es bomba de iramar, voy a motivar. O mi o mi eshuó, o mi o dociá, vamos todos usando a nuestra deusa y mancha. O mi o mi eshuó, o mi o dociá, vamos todos usando a nuestra deusa y mancha. Voy a navegar, voy a navegar, voy a navegar, voy a pedir licencia para el pueblo del mar, mar es bomba de iramar, voy a motivar. Voy a pedir licencia para el pueblo del mar, mar es bomba de iramar, voy a motivar. O mi o mi eshuó, o mi o dociá, vamos todos usando a nuestra deusa y mancha. Vamos todos usando a nuestra deusa y mancha. O mi o mi eshuó, o mi o dociá, vamos todos usando a nuestra deusa y mancha. O mi o mi eshuó, o mi o dociá, vamos todos usando a nuestra deusa y mancha. O mi o mi eshuó, o mi o dociá, vamos todos usando a nuestra deusa y mancha. O mi o mi eshuó, o mi o dociá, vamos todos usando a nuestra deusa y mancha. O mi o mi eshuó, o mi o dociá, vamos todos usando a nuestra deusa y mancha. O mi o mi eshuó, o mi o dociá, vamos todos usando a nuestra deusa y mancha. O mi o mi eshuó, o mi o dociá, vamos todos usando a nuestra deusa y mancha. O mi o mi o mi eshuó, o mi o dociá, vamos todos usando a nuestra deusa y mancha. O mi o mi o mi eshuó, o mi o dociá, vamos todos usando a nuestra deusa y mancha. El Ibécil 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 El Ibécil